Condeno rotundamente los actos de terrorismo y las amenazas que se han producido también en el Estado francés. Y de la misma manera, aprovechando también que hablamos de terrorismo, condeno radicalmente los actos que ayer se produjeron en Bilbao, porque es un terrorismo también el que se practica de esta manera por atentar contra lo que es el bienestar y la salud de los ciudadanos y ciudadanas.